Camisa de los con dreds, se le mira al chaval Presumido nunca es, amigo del amigo Son todos los divines, los de los regalos El panda aquí bien firme, por los que también son los dos Déjalo mirar llegar, y también parió Tijuana y Culiacán, de gozo se cargó Su cargó a hielo de humo, corridos de charito Su mano ya la adornó, y en brillante suyo Le va tirando y pegando cada vez lo verde es vida Y en donde le aposqué, gracias a Dios por cuidarme De todo el enemigo de mi corazón